hola que tal amigos de youtube estamos con otro vídeo para mi canal estamos de una una promoción suculenta que están regalando un juego completo en la play store y ahí entras a tu cuenta en el círculo y entras en la tienda y esto este vídeo va a ser rapidito nomás entras a en buscar escribes no espérate carambas la f f1 2016 y ahí está lo voy a hacer completo ya porque 1 6 y r2 y ahí está por qué hay dos no se crea tú hay dos pero mira has visto triad y lo que vamos a escoger es este algo fue la fórmula 1 no sé por qué a mí me salen dos pero hay vamos a ver dice con el master ya usted va a salir descargar pero yo ya lo tengo y le doy iniciar nomás y se descarga va a ocurrir un error bueno le dan a descargar lo esperan un ratito que se descargue son como 30 gb no me acuerdo el juego no me acuerdo el juego cuánto tiene por qué ahí está dice versión 1.8 tamaño 24.40 gb ahí está amigos y ya estoy jugando y eso espero que les haya gustado suscríbete y dale like nos vemos, buenas noches y ya falta mucha cámara, ya falta poco para la navidad voy a estar bajando unos juegos navideños y eso, choyito la cámara se desenfoca choyito